Urlingham Urlingham es una ciudad cabecera del partido bonaerense homónimo ubicado en la zona oeste de Gran Buenos Aires y es acá donde se centra nuestra historia Corría el domingo 6 de febrero del 2017 siendo las 22 horas Era una reunión familiar, normal, inclusive amigos como cualquier domingo en una casa de cañuelas y asamblea de esa localidad En esa reunión se encontraban Vanessa Maguna, Darío Díaz, esposo de Vanessa José Maguna, Juana Paiva, madre de los Maguna, Mónica Lloret quien estaba embarazada y con fecha para el día siguiente para dar a luz Camila Maciel y Cintia López Gota, una amiga de la familia Llegaba a esa casa Diego Alberto Los Calzo quien se dispuso a preparar un asado y todo parecía normal hasta que discutió con Romina Maguna su pareja y agente de la policía bonaerense y tras quitarle su arma reglamentaria la mató a balazos lo que luego desencadenaría en un ataque que duró 20 minutos y aproximadamente 19 tiros ¿Pero qué realmente pasó acá? Bueno, veamos Presuntamente este fue el detonante de todo una publicación en Facebook en la cuenta personal de Romina lo que estás viendo en pantalla Estas palabras no fueron dirigidas a lo que en ese momento era su pareja Diego Los Calzo sino al padre de su hijo, Uriel quien había fallecido ya hacía mucho tiempo atrás Se especula que incluso antes de comenzar su relación y si miras con atención la publicación que te estoy mostrando acá la hora dice 18.46 fue momentos antes de que todo esto sucediera Esto habría detonado los celos de Los Calzo quien, y para hacerte la corta ambos ya venían con problemas íntimos más que nada por parte de él quien, según sobrevivientes y gente allegada a la familia se referían a él como un tipo que siempre andaba con mal humor era mal llevado e incluso en ocasiones violento Se dice que él ya tenía planeado todo lo que iba a hacer desde preparar el asado sentarse y comer, entre comillas, en familia para luego matar a todas las personas que tenía en mente Para entender mejor los hechos esto sucedió en dos domicilios Domicilio 1 es donde estaban comiendo donde él estaba preparando un asado en los que estaba presente Vanessa Maguna, hermana de Romina Cintia López Gota quien sobrevivió al ataque y Uriel, el hijo de Romina Uriel, hijo de Romina se salvó porque le dijo al asesino Papá, no me mates Quedando así en el domicilio 1 dos víctimas Romina y Vanessa Maguna Según relata Camila ella no estaba cuando la primera víctima cayó que fue Romina al escuchar los tiros Camila sale corriendo hacia el lugar y se encuentran con Romina en el piso Vanessa y Camila forcejean con los calzos y en el forcejeo cae Vanessa producto de los tiros de los calzos y es así como también logra herir a Camila quien se salvó porque se hizo la muerta quedando solo en el lugar Uriel viendo toda la escena fue así como salió hacia el domicilio 2 casa de lo que sería en ese momento su suegra Juana Paiva con el relato de que Romina se había caído por las escaleras y necesitaba asistencia urgente e insistía que salga primero Juana Paiva fue así como del domicilio 2 salió José Juana Mónica Darío y Camila una niña de 12 años hija de Mónica todos ellos abordaron un Renault 19 rojo y adelante en una moto se dirigía Diego Los Calzos todos creían que se iban para el domicilio 1 pero la intención de Los Calzos era que todos ellos estén fuera del domicilio pero solo a 100 metros del lugar Los Calzos frena obligando al auto a frenar y manifestaba que se sentía mal fue entonces cuando iba a intercambiar lugares con José quien se baja del auto se dirige hacia Los Calzos Los Calzos retrocede arriba de la moto y José pensando que simplemente él se sentía mal no sospechó en ningún momento que Los Calzos tenía un arma de fuego en la cintura más precisamente una 9 milímetros mayúscula fue la sorpresa de él al darse cuenta que tenía no solamente un arma sino dos armas en la cintura baja del vehículo y es acá cuando tenemos que ralentizar el tiempo porque al bajar de la moto se dirigió hacia el auto en lo que aparentemente le iba a dar el arma de fuego a Juana su suegra y fue ahí cuando detonó todos los disparos contra todas esas personas dentro del vehículo al grito previo vieja de mierda la primera en caer fue Juana con dos disparos se le abalanza José quien también cae luego se dirige hacia la parte trasera del auto y empieza a efectuar disparos cae Darío en esta secuencia Mónica Beatriz Lloret recibe varios disparos en los que lamentablemente pierde a su hijo en el mismo Mónica recibe un total de cinco tiros y por no sé alguna gracia de alguna divinidad está con vida porque recibió tres tiros en las piernas uno en la caja toráxica y otra en la panza terminando con la vida de Mateo bebé que en la autopsia salió que tenía atravesado su cuerpito por una bala también recibe disparos Camila Maciel de 12 años en ambas piernas su hija Mónica al grito de basta chino basta chino para por favor fue ahí cuando algo le hizo clic a esa persona se subió a su moto y se dio a la fuga Diego Los Calzos en aquel momento tenía 35 años y jura que no recuerda nada del suceso solo entre comillas pantallazos entre los que jamás aparecen las escenas donde asesinó a su novia Romina y varias personas más incluyendo un bebé según dice Los Calzos en sus declaraciones es que lo último que aparece en su memoria es el paisaje nocturno de Hurlingham y él a bordo de su moto hasta que en algún momento se cae y se lastima todo esto en resumen de las declaraciones dadas a las autoridades pertinentes luego de bajar de su moto emprendió viaje a Córdoba donde sería aprendido por la policía de esa provincia por aquel momento del horror Los Calzos decía textualmente dicen que maté a toda mi familia pero no me acuerdo con esa frase que pronunció el miércoles 9 de febrero del 2017 ante la fiscal Paula Hothbile el hombre habrá pensado que podía zafar de la condena perpetua que le esperaba pero obviamente no otra de sus palabras fueron ¿qué quiere que le diga? eso le dijo a la fiscal quien esa semana estuvo alojado en el penal de máxima seguridad de la matanza Los Calzos era empleado de mantenimiento de la firma Metroías admitió que tenía registrado un arma 9 milímetros a su nombre similar a la que usaba Romina entre otros acting que hizo este criminal ante las autoridades jugándola de loco era que según él no sabe qué pasó con estas pistolas tampoco cómo se subió al micro o cómo llegó a la terminal o cómo sacó el pasaje a Córdoba y cuando la policía lo atrapó él dijo sólo me acuerdo que estaba en una terminal y vi por la tele el asesinato y me dio bronca me puse muy muy mal comentó impasible él dijo que cuando la policía apareció en el micro él se entregó sin resistencia pero supuestamente no sabía por qué ¿vos le crees? yo no le dieron perpetua por el asesinato de cinco personas y un bebé a punto de nacer e intento de homicidio a dos personas más pero en este país no existe la perpetua acá son 25 años la pena máxima y ni que hablar de los beneficios que pueda tener en camino con sólo decirte que los presos actuales hacen vivos en TikTok pero eso es otro tema conclusión la perpetua en Argentina no existe por lo que la expresión correcta sería la pena máxima que son 25 años absolutamente patético actualmente está preso en la unidad 9 de la plata y escuchate esto en junio de este año con todo el revuelo que hubo con los presos que liberó este gobierno este tipo no fue la excepción a querer intentar salir con el beneficio de la prisión domiciliaria pero para suerte se la negaron la cámara de apelaciones de morón rechazó el recurso presentado por el defensor oficial de la masacre solicitando que le otorguen el arresto domiciliario en virtud de la enfermedad incurable que no se dice cuál es que padece los calzos que lo convierte en un paciente de riesgo en este evento particular que vivimos a nivel mundial en líneas generales los sobrevivientes familiares y amigos no dieron grandes declaraciones a los medios pero si de los pocos que hay te voy a dejar los links en la caja de comentario para que lo cheques en fin gente esto demuestra una vez más que las relaciones tóxicas y sobre todo los celos y sobre todo si son injustificados pueden llevar a una desgracia enorme si te gustó el video compartilo suscríbete al canal si es la primera vez que estás por acá como así visitarme en las otras redes sociales que vas a encontrar en la caja de descripción mi nombre es Gustavo Alegre estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos bye en la caja de descripción Gracias.